¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches, un placer inmenso. Estamos en compañía del ingeniero Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien visita esta provincia de Loro y le damos la más cordial bienvenida. Entiendo que el objetivo de su presencia acá, ingeniero Espinosa, con el presidente de la República es para auscultar justamente cómo avanza los trabajos en el nuevo hospital para Machala y la provincia de El Oro. Este moderno hospital cumple con las expectativas que tienen tanto machaleños, orenses y ecuatorianos del sur del Ecuador, las necesidades de que sea más operativo, de que tenga mayor número de camas, de habitaciones, más números de profesionales en la medicina, más medicinas, en fin, todas las necesidades que a diario tenemos dentro del Seguro Social, pese a la gran labor que se está haciendo. Un gusto tenerla acá en El Oro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diane. Como el día de hoy hemos podido evidenciar junto con la presencia del señor presidente de la República, ya no son promesas, no es simple planificación, es un hecho, una realidad, tanto para la ciudad de Machala como para la provincia de El Oro y para el país entero incluso, el tener este mega hospital, un hospital grande, moderno, con la más alta tecnología que va a tener. Ya tiene la construcción un avance de un 40%. Es un hospital que cuesta 60 millones de dólares, firmamos un contrato a plazo fijo con precio fijo, es decir, el precio no puede variar, pero que tiene que estar terminado ya a finales de este mismo año, en el mes de diciembre. Un hospital que tiene 150 camas sensables, 200 camas en total, y que el beneficio de la ciudadanía lo va a poder sentir en términos de salud a finales de año, pero incluso en términos de la dinamización de la economía, especialmente en el área de la construcción, se lo está sintiendo ya desde ahora, porque son 350 personas las que han sido contratadas de acá mismo, de la zona, de la provincia, y 1.200 personas que también se benefician, trabajadores de manera indirecta, durante toda la fase de la construcción. Una reactivación económica y mano de obra también. De la misma, en donde se trabaja por turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo con el objetivo, que como se firmó el contrato, que sea culminada esta obra tan anhelada por la ciudad, por Machala, por la provincia, desde hace ya por lo menos unos 40 años. Es un hospital muy moderno, que incluso va a construir hasta con el ornato de la ciudad, porque es muy bonito. Y la ubicación también es estratégica, ingeniero Espinosa. De alguna manera, la construcción de este moderno hospital del IES, para Machala, la provincia de Loro, va a disminuir ya las contrataciones que tengan que transferirse a clínicas privadas. Va a contar, hablemos de algo tan primordial y necesario como es para hacer un examen de resonancia magnética, que hoy en día hay una sola clínica aquí en la provincia de Loro, que es la clínica de traumatología, donde tienen que ser transferidos los pacientes que requieren un examen de esa naturaleza. Las características en sí, en tecnología, en equipamiento, va a tener este moderno hospital. Va a tener toda la tecnología, la mejor tecnología del mundo. Ahora, mira, nosotros tenemos a nivel nacional, no solo aquí en la provincia de Loro, sino a nivel nacional. Tenemos firmados, teníamos 900 convenios, hoy por hoy bordean un poquito más de 700. Siempre van a ser necesarias las clínicas privadas, dada la alta demanda que nosotros hoy por hoy tenemos. Pero evidentemente, con la construcción de este tremendo hospital y la toda infraestructura que estamos realizando a nivel nacional, creo que nunca se ha hecho tanto en tan corto tiempo, va a hacer que bajemos la dependencia de las clínicas privadas. Y obviamente nos quedaremos con algunas clínicas u hospitales privados que nos oferten servicios de calidad y que además nunca quisieron hacernos trampa, que eso es otro de los temas. En todo caso, este hospital va a poder brindar ya 230 mil atenciones al año, es bastantísimo. Tenemos 140 mil afiliados, tanto del Seguro Social Campesino como el Seguro General que van a poder beneficiarse de este hospital. Claro que si a eso le sumamos los beneficiarios, las familias que forman parte del Seguro Social Campesino, los menores de 18 años, vamos a poder tener la suficiente oferta de la salud como para poder satisfacer esa demanda. Además, es importante mencionar que una vez que esté culminado ya y entregado este hospital a finales de año para acá, para beneficio de la provincia, vamos a potencializar el antiguo hospital, pero dándole un nuevo enfoque, que básicamente va a ser para el área de diálisis y hemodiálisis, que tanto lo necesita la provincia. No solamente para esa actividad. No solamente para eso, pero sí muy especialmente para eso. Esto por supuesto que se suma a todo un sistema integrado, no solo con la red integral pública de salud. Hablemos del hospital del día que está en Piñas y otros hospitales que también están funcionando dentro de la provincia. Y otros del IES, que ahí también las buenas noticias, como la vez pasada que yo vine acá, ya lo habíamos ofrecido, hicimos estudios de terreno, etcétera. Las buenas noticias también para la ciudad de Saruma es que en esta semana se adjudica ya el nuevo centro materno infantil. Sí, justamente le iba a preguntar eso, este ingeniero. La parte alta está ávida de un hospital del IES, así como lo tiene Piñas. Hablando de Saruma, Puerto Belón, donde hay una gran actividad minera, actividad productiva de la provincia del Oro. Así es. Y muchas veces cuando ocurrían accidentes allá en la parte alta, tenían que esperar llegar bien hasta Piñas o bien hasta acá a la ciudad de Machalai. Y usted sabe que en ese tránsito todo puede ocurrir. Entonces, esta es una buena noticia del hospital para Saruma. Se sacó el concurso. Ahí creo que como en 13 empresas interesadas se adjudica la obra en esta semana. Lo que quiere decir que estamos a semanas ya de empezar esa gran obra también para la parte alta de la provincia del Oro. ¿Qué tanto lo necesita? En este caso Saruma. Ya en el caso de Portobelo, eso obviamente tenemos que coordinar perfectamente para no duplicar esfuerzos. Ahí en cambio se está llevando adelante un centro tipo A o B, si mal no recuerdo, en Portobelo, pero por parte del Ministerio de Salud Pública. Creo que están a punto de terminarlo. Entonces ahí se van a complementar. Nosotros por nuestro lado hemos hecho un concurso también para Portobelo, pero para adquirir equipamiento que lo están necesitando también. Entonces ahí lo estamos fortaleciendo en cambio desde la perspectiva del equipamiento. Buenas noticias, sin duda, para la provincia del Oro. Otro de los temas que preocupa también es la cantidad de enfermedades catastróficas que hay en nuestra zona y donde lamentablemente ya el número de medicamentos que existía para ese tipo de enfermedades, de patologías, ya no está en el listado del Seguro Social. ¿Por qué esa reducción? Mira, todos los medicamentos. Son los medicamentos que más cuestan y que lamentablemente tienen que comprarse afuera. Y ahí permítame hacer una explicación quizás un poco más a detalle. Puede ser que haya faltado información, pero todos los medicamentos que requieren las distintas enfermedades, más aún, las catastróficas, las tenemos y están a disposición de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre, Yane? Primero que obviamente tenemos que comprar lo que nos dice el cuadro básico de salud, que lo emite una comisión que la preside el Ministerio de Salud Pública, pero que están ahí contenidos todos los medicamentos que son los indispensables. No hay, qué sé yo, una vitamina C, ese tipo de placebos que a veces también se los denomina, pero sí existe la medicina que es necesaria para poder curar una enfermedad o más aún para cuando se realiza una operación ya dentro de nuestras unidades médicas. Lo que ocurre es que una vez que se tiene acceso a todas estas medicinas, que dicho sea de paso, acabamos de comprar 400 millones de dólares, que no es menor, para poder distribuir a nivel nacional a través del último semestre de compras públicas. Eso nos va a salir como casi para dos años, son 400 millones de dólares. A través de ese proceso, incluso como se lo hizo a través del portal de compras públicas, vamos a tener un ahorro como de 140 millones, o sea, tremendo ahorro para el día, pero más que ahorro, un tremendo beneficio para nuestros afiliados, nuestros jubilados. De que no les falte la medicina. De que no les falte absolutamente nada. Estamos hablando para tipos de cáncer, para los diabéticos. Absolutamente para todo. Lo que ocurre, lo que ocurre es que a veces hay ciertos casos, ciertos específicos, porque normalmente uno le da medicina, digamos, genérica, ¿sí? Pero, si es que hay algún paciente que por alguna circunstancia, ¿no? Necesita seguir utilizando un tipo de medicamento que ya le venían, por ejemplo, suministrando. Y que le hacía bien, le asentaba. Porque lamentablemente, eso pasa por un medicamento al otro, a pesar de que tenga los mismos contenidos, no, la misma composición. Por eso mismo, eso pasa por una comisión técnica, en donde se hace el requerimiento, se aprueba e inmediatamente se le da. Es decir, no puede haber un solo ciudadán que no pueda tener acceso a la medicina que le haga bien. Toda la medicina, obviamente, es medicina de calidad. Porque nosotros no podríamos siquiera comprar una medicina que no sea de calidad. Es más, si no fuera de calidad, ni siquiera debería tener ese registro sanitario. Y si no tiene registro sanitario, no podría ser distribuida, no solo en los hospitales públicos, sino en ninguna clínica, ni siquiera ninguna farmacia privada. Considerando que el derecho a la salud es un derecho universal, ingeniero Espinosa. No puedo dejarle preguntarle un tema que ha preocupado también a la clase médica ecuatoriana, la contratación de médicos cubanos, donde un sector de los médicos ecuatorianos se sintieron desplazados por estos médicos cubanos. La preocupación es otra. No solo el hecho de que vengan. Dice, cuando vamos los ecuatorianos, los médicos ecuatorianos a España, a Estados Unidos, a Perú, incluso a Cuba, tienen que hacer la homologación de su título. Por ejemplo, ¿por qué no pasa lo mismo, disculpe, con los médicos que vienen acá al Ecuador a prestar sus servicios? ¿Por qué no se pide la homologación? ¿O qué tipo de convenios está haciendo el Estado ecuatoriano? La priorización. Sin duda, la priorización no solo en el IES, en el Ministerio de Salud Pública, en la República General de Salud. La prioridad siempre, número uno, triple A, como le digo yo, es el médico ecuatoriano. Pero es que eso sin lugar a dudas. De hecho, tenemos la suficiente cantidad, por ejemplo, de médicos generales, enfermeras, profesionales de la salud ecuatorianos, y es a ellos a los que los contratamos. El tema pasa por los médicos especialistas, que no existe la suficiente cantidad de oferta de médicos ecuatorianos más. Los contratamos a todos y todavía nos faltan. Mira, por ejemplo, en Santo Domingo, y ojalá que no nos pase lo mismo, pero mira, en Santo Domingo lanzamos a concurso 50 partidas para especialistas. 50. Logramos llenar alrededor de 23. ¿Qué hacemos con el resto? La prioridad número uno es nuestros pacientes. Obvio que tengo que contratar médicos que pueden ser españoles, cubanos, argentinos, peruanos, colombianos, etc. Pero la prioridad se la dimos a los ecuatorianos. Una vez que ya llenaron las plazas, los ecuatorianos recién se abren para extranjeros. Es que es obvio, así lo tenemos que hacer. Nosotros en el IES tenemos casi 300 personas, por ejemplo, de médicos cubanos, pero de 26 mil personas que trabajan en el IES, 300, pero porque se los necesita. Y muchos de ellos, la gran mayoría, porque, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, muy pocos médicos quieren ir para allá, pero los cubanos lo hacen y de muy buena manera. Qué bueno que tengamos más bien ese... Y además, los sueldos que se perciben no se comparan, se compadece con lo que ellos reciben allá en el Perú. Bueno, en realidad no solo tenemos... Mira, los sueldos hemos mejorado notablemente, ¿no? O sea, de hecho, tenemos incluso médicos no solo de Cuba, de República Dominicana, argentinos, colombianos y peruanos. Eso quiere decir que hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar las remuneraciones de los médicos, que sean mejor pagados y por eso que somos atractivos para ellos también. Esto también está creando la necesidad de que el médico ecuatoriano se especialice, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esa es otra de las buenas noticias. Nosotros, como IES, hace dos semanas, a través del Consejo Directivo del IES, acabamos de aprobar los recursos que alcanza los 19 millones de dólares para dar becas a médicos ecuatorianos para que se especialice. Eso nos tomará unos tres años aproximadamente en contar también con esos médicos. La semana pasada acabamos de dar más estabilidad laboral también a nuestros médicos especialistas. 150 médicos especialistas les dimos nombramiento definitivo, permanente, gracias a un concurso transparente en el cual ellos mismos concursaron y lo ganaron. Bienvenidos. Y se les otorgaron. La prioridad número uno, insisto, siempre va a ser el médico ecuatoriano, siempre. Pero si es que a falta de aquellos en algunos sitios, obviamente que tenemos que contratar extranjeros para poder satisfacer justamente las necesidades de nuestros afiliados, de nuestros jubilados y de la ciudadanía en general. Y, Génesis Pinoza, usted anunció el pasado 7 de junio, julio, donde un grupo de 36 clínicas a nivel nacional habían perjudicado al IES por 503 millones de dólares. Sobre este tema, en días pasados se volvió a insistir de que se iba a pedir otra auditoría. ¿Acaso hay inconsistencia en esta auditoría que hizo la Contraloría General del Estado? No, no, de ninguna manera. Tal vez hay una confusión ahí. Ya, porque se dijo que igual 34 de las 36 clínicas denunciadas van a continuar con los convenios. Claro, pero entonces ahí lo que hay que aclarar entonces la situación. A ver, nosotros ya veníamos funcionando con una auditora privada que fue observada también por la Contraloría General del Estado. Se terminó el convenio con esa auditora privada y ya contratamos a otra, una nueva auditora privada, para que nos siga haciendo las respectivas auditorías, digamos, de aquí en adelante. Punto número uno. Punto número dos. Contratamos a otra, segunda auditora privada, para que revise varias prestaciones de salud que estaban ahí encajonadas, ahí empolvadas, porque ahí seguramente van a salir otra información de servicios, prestaciones que nos habían realizado en su momento y que casi las clínicas no habían reclamado. Nosotros, obviamente, pero algún día lo iban a hacer. Entonces, lo estamos... Porque el derecho a trabajar creo que lo tienen todos, ¿no? Y de ahí viene una tercera, que es la de la Contraloría General del Estado, que es una auditoría distinta a las que normalmente realiza la privada. ¿Y en qué se diferencia? Normalmente la privada lo que te hace sobre la marcha, verifica si es que hay alguna prestación que no debió haberse dado, simplemente no se paga y se acabó el IE. Y obviamente las clínicas privadas han estado acostumbradas a eso, y está bien. Pero cuando viene una auditoría ya por parte de la Contraloría, esto ya a los que somos servidores públicos ellos nos van a entender. Es distinta, pues. Y para ilustrarle pongo un ejemplo. Si es que una persona, por ejemplo, adquirió un vehículo, un Toyota, en 50 mil dólares y resulta que se saltó a los procesos legales, la Contraloría ¿qué hace? Le glosa. ¿Por cuánto le glosa? Por 50 mil dólares. ¿Qué significa eso? Que a ese funcionario que se saltó a los procesos le toca devolver los 50 mil dólares. Claro, y el servidor se preguntará, bueno, pero me quedaré con el carro. No, no, no. No se queda ni con el carro. Y encima le toca con el carro de 50 mil. Eso es una glosa. Entonces, medio tiene su sentido. Uno ha ido entendiendo de este tema a lo largo de estos 10 años que me ha tocado ser servidor público. Porque, caso contrario, imagínese usted si es que viene alguien, hace de las suyas, y van a decir, bueno, hagamos de las nuestras hasta que nos pillen. Y cuando nos pillen nos tocará máximo, en el peor de los casos, gran sanción devolver la diferencia. No es así. La Contraloría te glosa por todo. Ya ese es un examen final que lo hizo la Contraloría. Entiendo que va a la etapa de responsabilidades. Allá es donde se puede, allá es donde se tienen que entender, en este caso, las clínicas privadas. Mientras tanto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Velar principalmente por los intereses de la salud y de la atención a nuestros afiliados y jubilados. Por lo tanto, más bien lo contrario. Las clínicas tienen que seguir atendiendo a nuestros afiliados y jubilados. Vamos a seguirles pagando normalmente mientras hacemos un cruce de cuentas con esas cajas empolvadas que yo le decía. Si después de hacer ese cruce de cuentas nos queda una diferencia a favor del IES, me tocará seguir descontando, pero sobre prestaciones futuras. Perfecto. Ingeniero, se están haciendo, imagino, evaluaciones para nuevas clínicas privadas. Se está haciendo, revisando los tarifarios, entiendo, también porque se cuestionó justamente eso, que era demasiado costoso lo que se está facturando. Pero, ¿qué va a hacer el IES para reinvertir esos recursos que tiene? ¿Está buscando otras alternativas para poder ir aumentando su capital del dinero de los afiliados y jubilados? Mira, el IES, como lo hemos mencionado, está mejor que nunca. Y para muestra, un botón. En el año 2006, el capital total que tenía el IES, y es importante que la ciudadanía lo conozca para que no se dejen confundir de tanta cosa que gente de la oposición anda diciendo por ahí, tenía en el año 2006 apenas 2.400 millones de dólares. Hoy por hoy, año 2016, tenemos 17 mil millones de dólares, más de 17 mil millones. La pregunta es, primero ahí descartas totalmente lo que siempre andan diciendo, que el IES supuestamente está quebrado. ¿Cómo va a estar quebrado? Pues si tiene 17 mil, antes tenía solo 2.400, no hay por dónde. Primero. Y segundo, la pregunta es, ¿dónde está invertido? De esos 17 mil millones, porque también ahí se quejan de que por qué le hemos dado plata al gobierno central, cuando para nosotros invertir en bonos del Estado es un gran negocio. Ya, por los intereses que quedan. Pero por supuesto, ahí tenemos invertido un poco más de 7 mil millones de dólares, que nos generan un interés promedio de un 7.5%. ¿Otras reintestaciones? Cuando antes generaba casi cero, 0.3 para ser más preciso, porque el dinero estaba fuera del país, en el exterior. Entonces, tiene 7 mil. Pero quitémosle un ratito esos 7 mil millones que están invertidos en el gobierno nacional a través de bonos. Todavía nos quedan 9 mil y pico, casi 10 mil millones de dólares. ¿En dónde están invertidos? En ustedes, en nuestros afiliados, en nuestros beneficiarios. Son casi 7 mil millones de dólares que hemos invertido en crédito hipotecario. Está en las manos de los ciudadanos, que nos pagan mensualmente los créditos que se les han entregado. Hay como 2 mil y pico millones de dólares que también están entregados en lo que son créditos quirografarios. Tenemos como 1 mil y 500 millones de dólares entregados al sector productivo y un poquito más en crédito prendario. Ahí está la plata. En buenas manos. Es decir, solo quitémosle un ratito, insisto, los 7 mil millones de dólares que tenemos en bonos del Estado. Comparemos con el 2006. 2 mil 400 millones de dólares versus casi 10 mil, 9 mil y pico. Ahí nomás hay una gran diferencia. Ah, que si le sumamos el extra, que lo hemos hecho nosotros. Nadie nos dio haciendo el trabajo. Gracias a que hicimos una gestión de afiliar a la gente, especialmente en el año 2010 y que nos permitió más que duplicar el número de afiliados. Ya no tenemos ingresos de mil millones de dólares anuales como lo teníamos en el 2006, sino de 6 mil 300 millones de dólares anuales que lo tenemos ahora en el 2017. Obviamente que también los gastos se han incrementado porque hemos contratado el doble de médicos. Les hemos hecho pasado de hacer trabajar 4 horas a 8 horas. Les hemos incrementado, por tanto, el sueldo. Ahora sí compramos medicina, lo estoy demostrando, 400 millones de dólares simplemente en estos últimos días. Obviamente, más o menos nuestros gastos van un poquito más allá de los 5 mil millones de dólares. Entonces, así como se hacen las cosas. Tenemos mayor capital y con eso podemos servirles de mejor manera a todas y a todos. Muchísimas gracias al ingeniero Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que visita acá la provincia de El Oro junto al presidente de la República, justamente para ocultar de qué manera está avanzando este moderno hospital que se construye en la capital lorense y también para dar cuentas, por supuesto, a la provincia, qué es lo que se está haciendo con los recursos de leyes. Gracias por su presencia aquí con nosotros en Orovisión. Amigos, continuamos con más en Telediario. Gracias. 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 Gracias.